Abrazo Sentado en la banca de la plaza te esperé Juro que mis piernas me temblaban esta vez Yo estaba tan nervioso, no sabía cómo hacer Solo quería besarte, pero yo no me animé Te pagamos a un árbol, ahí yo me animé Aunque tenía miedo de ser Y con una llave, de las iniciales En el arbolito del amor El sabor que tiene tu ternura Cerramos la locura en mi corazón El sabor que tiene tu ternura Cerramos la locura en mi corazón Fuimos a subir y baja y después al tobogán Un agua al pasamanos y nos fuimos a jugar Te pagamos a un árbol, ahí yo me animé Y aunque tenía miedo de ser Y con una llave, de las iniciales En el arbolito del amor El sabor que tiene tu ternura Cerramos la locura en mi corazón El sabor que tiene tu ternura Cerramos la locura en mi corazón El sabor que tiene tu ternura Cerramos la locura en mi corazón 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 Gracias.